La verdad que el equipo mostró un gran carácter que viene caracterizándolo, la verdad que luchamos, no bajamos los brazos, competimos hasta el final y bueno, Dios nos da la recompensa con los tres puntos. La verdad que varias veces me ha tocado compartir con Carlos y poco a poco nos vamos conociendo mejor los movimientos, que es lo que el profe quiere y necesita tener una buena comunicación, unos buenos movimientos para cualquiera de los dos metelas y no, como se vio en el gol, arrastrar las marcas para que otros compañeros entren de atrás. Dos partidos titulares, ¿qué tan importante es la continuidad para un gol? No, pienso que lo es todo, la verdad que nosotros vivimos del gol, lo más importante para nosotros es tener la continuidad, tener ese rodaje que hace a fianciarse uno con el gol, independientemente uno esté o no esté, siempre las mejores vibras para el compañero que esté, me está tocando a mí, lo doy todo en la cancha como que ha demostrado, trato de competir de la mejor manera, sanamente y bueno, queriendo demostrar con los goles que es lo que me caracteriza. Linda victoria, como le decía tu colega, sufría porque bueno, arrancamos a los 30 segundos ya abajo, pero bueno, nos pudimos sobreponer a eso y terminamos ganándolo en la última jugada, porque bueno, ya fue de ímpetu y de gana de someterlo con la gente de nosotros del local y bueno, pudimos ganarlo en la última jugada, como te decía recién. Fue contento porque se le está dando a compañeros como el anterior partido a Castrillón y a Marco, que vienen luchando, que vienen en ese entrenamiento secreto que muchas veces la gente no lo ve, pero bueno, el equipo viene dándolo todo, viene mejorando en un montón de aspectos y puntos de vista, entonces hoy se nos están dando esos resultados y se están reflejando en la cancha como lo deseábamos. ¿Cómo han hecho tú y Oliveira para formar un dúo tan sólido en la defensa? ¿Cómo se complementan ahí en la defensa? No, bueno, prácticamente, bueno, Emma ya venía jugando en un gran nivel con Germain y lamentablemente se lesionó, también estuvo Rafa, pero bueno, son grandes centrales que entienden, ¿no? Casi prácticamente hablamos todo el mismo lenguaje de presionar arriba, de estar ahí sometiendo al rival, empujando al equipo visitante para que nosotros podamos someterlo a ellos y darle esa mano a los volantes para que estén siempre presionando ahí arriba. En los dos partidos el equipo ha demostrado la guerra que pidió Juachar al comienzo del semestre. Sí, el equipo viene mostrando cosas interesantes, subiendo el nivel poco a poco. Los resultados esta semana nos apoyó, estuvo con nosotros y nos vamos contentos por eso. Bueno, ganando confianza, ganando confianza con los minutos. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, viene mostrando cosas muy interesantes. Por suerte, hoy nos vamos con tres puntos que nos dejan en buena posición. Y bueno, ¿no? El equipo poco a poco va a ir consiguiendo el juego que queremos. ¿Qué significó este gol para ti? Lo celebré con mucha emoción, con mucha fusibilidad. Como les decía, sentí una molestia antes del partido, pensé que antes del partido, no, antes de esa jugada, unos segundos antes. Y creí que tenía que salirme. Y bueno, llega la jugada al gol y lo celebró con mucha emoción. Por eso significa la recompensa también a los esfuerzos que a veces uno hace, familiares, personales y deportivos dentro de la cancha. Y yo creo que los goles son recompensas al trabajo y eso es lo que a uno más los satisface. Es algo que nos llena de libertad, de confianza y de mucha fuerza para lo que viene. Porque todavía, como lo he dicho, no hemos ganado nada. Nos falta afrontar grandes partidos con mucha responsabilidad y esperamos que podamos sacarlos adelante. Bueno, y Nadia obviamente está también en un muy buen nivel. ¿Cómo asumes ese reto de la competencia interna del equipo por el puesto? Muy bueno. Lo que nosotros necesitamos es que cada jugador esté en su mejor momento para que como grupo, como equipo, podamos conseguir los objetivos que queremos. Y eso es algo que me parece muy bueno y que cada uno compita y obviamente se cuide para poder rendir al máximo.